Sí, así es. Ya empezamos con la temporada alta de los certificados médicos preescolares. Quisiera aclarar una situación especial, que los certificados médicos pueden ser emitidos por un médico de cabecera, o por el medio privado, o también por el hospital público, por un convenio firmado entre salud y educación. El hospital Avellaneda cuenta con el certificado médico preescolar básico, realizado por nuestros profesionales en nuestras instalaciones, en horarios habituales de trabajo y en algunas especialidades en horario extendido. Estamos tratando de mejorar el sistema, cosas que ya el jefe del departamento de gestión de pacientes le pasará a detallar. Doctor, ¿de qué manera o cuántos turnos se otorgan para que un paciente pueda obtener esta certificación? Sí, nosotros estamos en condiciones hoy de realizar hasta 100 certificados por día. La necesidad de los pacientes supera ampliamente esta demanda, pero le aclaramos que nosotros entre las 8 y las 15 horas solucionamos el problema a 100 pacientes diarios. Pero no queda, no necesita el paciente venir la noche anterior o dos días anteriores. Es más, puede venir en horario habitual y sacar el turno para mañana, pasado, para otro día subsiguiente. ¿Esto se realiza de lunes a viernes? De lunes a viernes se realiza un certificado médico. Bueno, la idea es que el paciente una vez que ingresa al hospital, su trámite sea fluido. Entonces, una vez que tiene el turno, se consiguen los trípticos que son las autorizaciones para que recorra los distintos servicios. Bueno, tiene un turno para el médico clínico, ya sea de adultos o pediátricos. El otorrino laryngólogo, si es que necesita una evaluación de la audición. También el odontológico tiene que pasar por el vacunatorio para ver su estado inmunológico, para justamente prevenir las enfermedades que son prevalentes. Y una vez que se termine todo el trámite, bueno, está concluido. Lo que nosotros tratamos de hacer es que el paciente no pierda tiempo y que el trámite sea fluido. Y recalcamos lo que dice el doctor. Este certificado debería ser realizado en realidad por su médico de cabecera, que puede ser incluso privado. La idea es que el médico que esté extendiendo el certificado no sea la primera vez que lo ve. Por lo tanto, el médico del CAPS es el ideal. Y nosotros vemos por ahí que las mayores dificultades que tenemos es que son pacientes que son de domicilio alejado, que vienen temprano y que muchas veces tienen un CAPS muy cercano. Y a veces hay fallas de comunicación donde incluso en la misma escuela le dicen que el certificado tiene que ser emitido en nuestro hospital. Por lo tanto, de todos modos, los pacientes que vienen son atendidos y se les trata de dar toda la atención posible. Doctor, ¿este certificado escolar diferencia de lo que es un psicofísico que habitualmente se pide para cumplir una tarea laboral? Sí, en realidad depende porque este psicofísico o certificado de aptitud es para el niño escolar, el niño que está en edad escolar. Y acá se hace un examen pulmonar y cardiológico, se controla la presión arterial y se descartan muchas enfermedades que pueden ser prevalentes y que pueden estar escondidas en un niño aparentemente sano. Por lo tanto, es muy importante detectarlo. No es un trámite, muchas veces los padres dicen necesito que me firme el certificado y nosotros lo que queremos que tengan presente es que esto es un acto muy importante porque se está detectando una eventual patología. Puede haber un niño que tenga una arritmia, un sopro cardíaco importante y eso a la hora de que el profesor de educación física ve que tiene un acto, el profesor de educación física lo somete a un esfuerzo físico que quizás no está en condiciones. Por lo tanto, queremos que el padre, la madre, valore lo que es el certificado. Porque no solamente se ve la parte cardiológica, sino también odontológica, donde se detectan problemas de carie y ese es el momento de resolver los problemas. Y en la parte psicológica también es un momento donde la psicóloga, junto con el examen clínico, va a detectar si tiene un problema de conducta. Y es el momento donde también tiene que tratar de resolverlo. Y con respecto a las vacunas, es importante que los padres no vean esto como un trámite, que aprovechen esta oportunidad para completar el esquema de vacunación. Y esto va a ayudar a que se prevengan muchas enfermedades que son importantes. Gracias.